¡Digia Aventura! Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Lachi! Hola, hola. Vamos a ver una nueva Digia Aventura. Esta vez, Eli y Luna van a enfrentar un nuevo desafío. ¿Qué es programar? Ya vimos que las computadoras nos pueden ayudar a hacer un montón de cosas. Pero, ¿qué pasa si le pido que me prepare el desayuno? ¿Me haces el desayuno? Con un jugo de naranja, por favor. ¡Hola! ¡Hola! Claro, no pasaría nada. Así como el lavarropas fue programado para lavar la ropa, alguien tendría que programarla para eso, ¿no? Falta solo media hora para que siga Rayovit. ¡Ay! ¿Cómo hacemos para terminar todo? ¿Ah? Rocío Bot, ayúdanos a inflar los globos, por favor. Rocío Bot quiere ayudarnos. Lo que pasa es que... Para que un robot haga lo que le pedimos, tiene que estar programado. ¿Lo recuerdan? Claro, Luna. Para programar un robot, tenemos que darle instrucciones precisas y ordenadas. Esta secuencia se llama Algoritmo. Algoritmo... 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 Algoritmo. Para acordarme esta palabra, puedo pensar en algo con ritmo. Como yo. Con eso, no se van a olvidar de la palabra algoritmo. Que significa... Una secuencia de instrucciones precisas y ordenadas para realizar una acción específica. Entonces, lo que Rocío Bot necesita son nuevas instrucciones. ¿No, Api? Es cierto. Pero además, necesitamos a alguien que sepa programar. Como yo. Las computadoras hablamos en lenguaje de programación. Paso 1. Agarrar un globo de la mesa. Paso 2. Acercarlo a la boca. Paso 3. Inflarlo. ¡Ay! Inflarlo, pero solo durante 30 segundos. ¡Listo! ¡Eso! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, Rocío! ¡Sí! ¡Uh! Se desinfló. Solo el último paso. El cierre. ¡Exacto! Es importante revisar que nuestro robot reciba todos los pasos necesarios para hacer lo que le pedimos. Entonces... Paso 1. Moverse hasta la mesa. Paso 2. Estirar los brazos. Paso 3. Agarrar un globo de la mesa. Paso 4. Llevarlo hasta la boca. Paso 5. Soplar por 30 segundos. Paso 6. Agarrar con la mano la punta del globo. Paso 7. Hacer un nudo. Paso 8. Soltar el globo. ¡Vamos a llenar de globos el laboratorio! Un detalle. Con estas instrucciones Rocío Bote influyó un solo globo. Nosotros necesitamos muchos. ¿Cómo hacemos? Tenemos que programarla para que repita la acción la cantidad de veces que necesitemos. ¡Manos a la compu otra vez! Esto es lo que se llama mecanismo de repetición. ¡Soy el programador más rápido de todos! ¿Ya está? Mecanismo de repetición listo para instalar en Rocío Bot. Esto es muy importante y sobre todo útil porque no tenemos que escribir lo mismo muchas veces. Y así las instrucciones van a quedar más claras. Ahora que tenemos todo listo, ¿qué les parece si programamos a Rocío Bot para que diga sorpresa cuando se abre la puerta? ¡Buenísima idea! Paso 1. Esperar a que se abra la puerta. Paso 2. Cuando la puerta se abre, decir... ¡Sorpresa! ¡La fiesta sorpresa! ¿No era para Rayo Bit? Sí, pero Rocío Bot te confundió. Lo que pasa es que nosotros programamos a Rocío Bot para que diga sorpresa cuando se abra la puerta. Pero nos olvidamos de avisarle que Rayo Bit no era el único que iba a llegar. ¡Claro! Cuando hay opciones, hay que imaginar las posibilidades y programar al robot para que tome una decisión de qué hará en cada caso. Eso se llama estructura de decisión. Para programarla, usamos condicionales. Es una forma de explicar qué hacer frente a una situación que presenta distintas posibilidades. Si es Rayo Bit, decir sorpresa. Si no es Rayo Bit, no decir nada. Ahora sí vamos a darle una gran sorpresa a Rayo Bit. ¡Escuchan! ¡Debe ser Rayo Bit! ¡Todos a esconderse y a apagar la luz! ¡Sorpresa! ¡Lo logramos! ¡Desafío resuelto! ¡Somos los héroes de la Argentina! ¡Guau! La programación es sorprendente. Mucho más que una fiesta sorpresa. Bah, no sé. La verdad es que nunca me hicieron una fiesta sorpresa. En fin, hoy aprendimos qué es programar, qué es un algoritmo y qué es un mecanismo de repetición. ¡Nos vemos la próxima!